Amigos de Minutos de la Sabiduría, muy buenos días. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima. El 13 de mayo de 1917, tres niños pobres, Jacinta, Francisco y Lucía, y también pastoreaban sus ovejas en un campo llamado Cova de Iría, en el pueblo de Fátima, Portugal. A mediodía se reunieron para rezar el rosario. Ellos tenían dos cualidades que los hacían muy simpáticos para Dios. Rezaban mucho a la Virgen y ayudaban mucho a los pobres. Y estando rezando, vieron que sobre el árbol cercano apareció una señora muy bella, vestida de blanco, con las manos juntas y una camándula en sus brazos. Los invitó a que fueran a ese sitio a rezarle el día 13 de cada mes hasta octubre. Y los felicitó por rezarle. Por seis meses se les apareció el día 13. Nadie les creía y las autoridades los echaron a la cárcel creyendo los mentirosos. Pero los niños, aunque recibían graves amenazas, no se cansaban de decir que era la Santísima Virgen la que se les aparecía. Un día ella les mostró el infierno abierto y muchas almas que caen allí y les dijo, muchas almas se condenan porque no hay quienes recen y hagan sacrificios por ellas. Desde ese día, los tres niños se volvieron mucho más santos y se dedicaron a rezar y hacer sacrificios por los pecadores. La Virgen les anunció que si no cambiaba la gente su mala vida, vendrán grandes castigos al mundo, pero que si se le reza a ella con toda devoción, Rusia se convertirá a la verdadera religión. El día 13 de octubre de 1917 fue la última aparición. Nuestra Señora había anunciado que ese día haría un gran milagro. Llegaron más de 100.000 personas. Llovió desde las 6 de la mañana. Todos estaban empapados, pero seguían rezando. A medio día llegaron los tres niños. Apareció el sol y en un momento las ropas de todas las gentes estaban totalmente secas después de varias horas de fuerte aguacero. Enseguida Lucía dijo, miren al cielo. Y todos vieron que el sol se venía dando volteretas hacia la tierra. Todos gritaban y pedían perdón por sus pecados. Entonces el sol volvió a dar vueltas hacia arriba y quedó quieto. Todos vieron esto. Enseguida empezaron los gritos. Uno decía, Gracias, Señor, ahora veo. Era un ciego curado. Otro gritaba, Virgencita linda, ya puedo andar. Era un paralítico sanado. Otro exclamaba, era sordo y ahora oigo. Y miles de pecadores dejaron su mala vida y empezaron una vida santa. Millones de personas van a Fátima a rezar a la Virgen. La estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima está en más de 30.000 templos del mundo. Y ella recuerda a todos sus hijos lo que vino a pedir en Fátima. Ofrecer oración y sacrificios por los pecadores y dejar nuestros pecados que tanto disgustan a nuestro Señor. Nuestra Señora le dijo a los tres pastorcitos en una de sus apariciones, tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios los asistirá y consolará. Digan cada día, después del Gloria en cada misterio del Rosario, esta oración. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego y el infierno y salva a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El 13 de julio les insistió diciendo recen el Rosario por la paz del mundo. Cuando sufran algo, digan oh Jesús, por tu amor, por la conversión de los pecadores. El 13 de octubre les dijo yo soy la Virgen del Rosario. Es necesario que los pecadores enmienden y pidan perdón. La Virgen del Rosario nos manda orar y la paz del mundo el Señor dará.